Con una sonrisa. La sonrisa que nos da el reencuentro. Yo también. ¡El presidente! ¡El presidente! Hace meses, hemos estado en una marcha con nuestros hermanos diputados y nos criticaron. ¿Qué hacen riéndose? Y hay un elemento importante. Porque incluso una sonrisa en dictadura es señal de resistencia. Porque no nos habrán quebrado el espíritu. No nos habrán quebrado el alma. Las ganas de seguir. ¡La esperanza que hoy renace en Venezuela y sigue adelante! Tenemos la responsabilidad y el deber de transformar esa expectativa, esa esperanza en acción transformadora. El 5 de enero se instaló el Parlamento y escuchando el requerimiento de nuestra gente unidos. Unanimidad. Hemos fortalecido la democracia entonces. Y de aquí ayer. ¿Por qué no ven una dirigencia aquí coalicionada? Y era una exigencia que nos hacían. Y nos exigen todavía. Y nos estamos escuchando. Porque aquí estamos unidos y fuertes enfrentando un régimen que no respeta nada. Ahora vemos la acera de enfrente y vemos un régimen entonces desmoronándose. ¿Dónde está el magistrado hoy? Que por cierto firmó el supuesto desacato del Parlamento Nacional. Serpa. Dice aquí nuestro diputado Paparoni. ¿Saben por qué se fue? Y lo hemos dicho una y otra vez. Porque Maduro no protege a nadie. Y este mensaje es importante. Incluso para esos funcionarios que me secuestraron el domingo. Y a sabiendas porque saben cómo terminó Martínez quien fuera ministro de ellos. Peor aún nuestro hermano Fernando Elván o Luis Ortega Díaz o Juan Requesens y Fíjense en Riqui ni de la persecución ni del hambre. Y eso funcionaba lo sabían. Queremos y vamos a cambiar las cosas. Cuenten todos esos funcionarios que también quieren cambiar las cosas. Que estamos trabajando duro. Que lo que protege que lo que protege es la constitución. Son los derechos humanos. No el secuestro que pretenden hacer. sepan que los funcionarios que ayer decretamos amnistía y garantías que los estamos esperando. Que aquí no se trata de que no hay Gracias por ver el video. 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 En esperanza, en fuerza, en que vamos a seguir. Y el 23 tiene que ser un estruendo en toda Venezuela. Tiene que ser un estruendo. Y yo siempre he pensado en los días de... en los árboles... en los árboles... Y a las tiranías. Y hay un tema con el mensaje, que les pido un primer favor hoy. Levanten la mano quien tiene Twitter. Levanten la mano quien tiene megas. Ya no es tan fácil, ¿no? Ya la cosa va mermando. Instagram, Facebook... Instagram, Facebook... Bueno, yo les digo algo. En Tucupita, la señal es muy mala. En Mérida, en Mérida... En Mérida, es peor, incluso. Al que le roban un teléfono inteligente, reponerlo es muy difícil. Eso es en toda Venezuela. No es cierto que todos estemos enterados de todo. No demos por sentado que todo el mundo conoce el artículo 233. No demos por sentado que todos conocemos el artículo 333 o 350. Yo les pido un primer favor hoy. ¿Cómo es el cabildo? Comuniquen a sus amigos, familiares, por mensajes de texto, Whatsapp, Facebook... Como puedan. Lo que pasó aquí hoy. El Radio Bemba fundamental. ¿Cómo funciona? Porque, además, les voy a decir algo. Conatel emitió una orden donde prohibía incluso Guaidó en las cuestiones de los medios de comunicación. Esta semana me cancelaron varias entrevistas de radio por ese motivo. Y probablemente no podrán ver muchos mensajes en televisión. Y eso es porque saben en Miraflores que el juego cambió. Que la gente se levantó. Y le tienen miedo a la palabra, al mensaje... Adelante. Y hay un elemento importante aquí. Ustedes conocen el fenómeno de las noticias falsas, lo que llaman el fake news. Somos víctimas todos los días, ¿oyeron? Como ciudadanos de los más comprometidos, porque estamos aquí hoy, un miércoles en la noche. Yo les pido que nos ayuden a nosotros. A Carlos, a Juan Andrés, a Gilbert Caro, que a pesar de estar perseguido, está aquí. Que estuvo preso, está aquí. Igual que Renzo. Generación valiente. Lo primero que debemos hacer es verificar la fuente de información. Esto es muy importante. Porque a veces rebotamos información. Esta cadena me la mandó un amigo de un amigo de un cuñado que trabaja en Miraflores. Bueno, no entiendo, ya es más el dibujo. Tenemos que tener mucho cuidado. Si esa cadena no está firmada, usted no puede verificar el origen, no la transmita. Porque estamos ayudando indirectamente. Entonces, ¿cuál es lo que decimos? No es que la pasé para decir la verdad. Igual estamos propagando algo que es falso. Si usted no verifica, no propaga información falsa. Ese es el primer elemento. Tenemos que formarnos también, incluso en esta nueva tecnología. Cuando ven un Twitter y ven el titular hiper escandaloso. Atención, numeral, mayúscula, comillas. Última hora. Nunca antes visto. Y estos días pasó. Juan Guaidó estaba de acuerdo con el diálogo. No sé, bueno. Y empezó, usted sabe, ¿no? Bueno, la cucucha que así dice mi madre, pobrecita. Exactamente. Tenemos que verificar. Porque también a veces descontextualizan y ponen los elementos. Y perdón que les robe tiempo con esto que pareciera. Pero es que es muy importante en este proceso que vamos a vivir. Va a haber información y contrainformación. Es fundamental que estemos muy bien comunicados. Sobre todo cuando no hay medios de comunicación. O si los hay, les agradezco a todos, perdón, los que están aquí presentes. Gracias, gracias. Ahora aquí ya me iban a freír. Pero digo de señal abierta y en vivo como estábamos antes, Gaby. No te pongas brava. Pero es muy importante este elemento. La primera comunicación que nos llevamos el día de hoy. Continuar los cabildos abiertos. ¿Ok? Informar sobre las tres fases que ha determinado la ruta política para lograr el cambio. ¿Saben cuáles son? Cese de usurpación. Cese de usurpación. Gobierno de transición. Y elecciones libres. Muy bien. Vamos a repetirlas. Cese de usurpación. Y elecciones libres. Muy bien. Y cada fase tiene sus complejas, con sus complejidades, sus retos. Cada fase tiene sus elementos Y tenemos un rol en cada una de las fases Y tenemos un rol en cada una de las fases Necesitamos a la gente activada a la calle Ahora, la referencia que decía Juan Andrés El 2-3-3, el 3-3-3, el 3-50 Si hoy viviéramos en democracia No tendríamos duda Pero nosotros le hemos dicho Estamos o no estamos en dictadura Hoy vivimos una dictadura Sí, bueno, narcodictadura Los atletivos son infinitos ¿Por qué digo esto? Porque a veces lo decimos Y nos remitimos a Bueno, pero cumple la constitución Sí Y es nuestro rol Y por eso asumimos las competencias que no la constitución Este Parlamento Nacional y decretamos omitía Y congelamos las cuentas Y no vamos a permitir que se sigan robando la plata Y más importante de lo de ayer Nuestra gente Que la está pasando mal Vamos a autorizar Y va a ingresar la ayuda humanitaria en Venezuela Y muy pronto Les vamos a pedir respaldo Porque vamos a necesitarlo Para que ingrese la ayuda Ayer cuando decretamos amnistía Enviamos un mensaje a los militares ¿Saben qué es lo paradójico de este elemento? Que el cumplimiento de esa amnistía Para esos más de 160 Militares presos hoy, activos Depende precisamente de sus hermanos en armas Y va a ser una primera prueba A ver del lado de quién está la obediencia Si de la constitución Como esos oficiales el domingo Y por lo cual hoy estoy con ustedes O sigue con el tirano Y tenemos que insistir Resistir Y persistir Hasta que logremos El objetivo Si hace un año Hace un año éramos mayoría O no lo éramos Y hace un año Hace un año Esta Maru Hace un año Hicimos una asamblea aquí Y la hicimos allá adentro En esa casita Y quedaron muchas sillas vacías El reto ahora El reto ahora Es mantener esa esperanza Y organizar a toda esta gente Y a toda nuestra gente A los que no vinieron Para impulsar esa mayoría Que somos Y que vamos a ejercer En las calles de Venezuela Porque nos tenían secuestrados aquí No lo permitamos nunca Y mucho menos aquí Crean lo que lo podemos lograr Estamos convencidos De que lo vamos a lograr Pero nunca más entonces Desesperanza Nunca más desunión Siempre unidad Fuerza Organización Movilización Acompañamiento Y cuando lo hagamos mal Reclámenos Y cuando lo hagamos mal Critiquen Claro que sí En este período Invito a que sea constructiva A que sea Epa La cosa es para acá Porque el 23 Y no el 22 Si es necesaria La movilización Y nos vamos a enfrentar A un reto del 23 ¿Cómo no caer en la tentación? Si nos pretenden Reprimir Y eso requiere Más coraje aún Eso requiere Mucha más inteligencia aún Porque si estamos diciendo Que tenemos que estrechar manos Y jalar Y jalar Que se vengan de nuestro lado Va a requerir Más organización Mucha más inteligencia Para lograr que se vengan A nuestro lado ¿Va a ser sencillo? No, no va a ser sencillo Porque somos seres humanos Porque somos seres humanos Pero es el momento entonces De la máxima Y el máximo Enfoque Fíjense Mucho del que está Usurpando en Miraflores Ya está derrotado Ya está derrotado Faltan elementos Sí Y los hemos invocado Antes de hablar De las Fuerzas Armadas Bueno, incluso para nosotros Era un tabú Pero ya no es un secreto Todos lo sabemos Es de los pocos pilares De los muy pocos Que sostienen De nuevo Hacer obediencia Colaborar Con el régimen No garantiza Nada a nadie Ese mensaje es para ellos Ustedes lo saben muy bien Los que estamos aquí Y para ir finalizando Esto es importante Lo que acabas de decir Fíjense algo Fíjense algo Hablando de los símbolos Del poder Les quiero preguntar algo Hoy Maduro tiene la banda ¿Es presidente? No Maduro se juramentó De manera ilegal En el texto ¿Es presidente? No Maduro usurpa Incluso El asiento del poder En Miraflores ¿Es mandatario? No ¿A quién reconoce el mundo? ¿A quién reconoce la constitución? Estamos haciendo competencia Entonces vamos para adelante Reunir todos los apoyos Para hacer las cosas Como tienen que hacerse Porque claro que vamos A asumir las competencias Claro que vamos a asumir Esta responsabilidad Como lo estamos haciendo En todo momento No tengan ni un ápice de duda Como lo estamos haciendo Para finalizar Para finalizar Yo les hablaba De la sonrisa Al principio De la alegría Y yo les digo algo Aquí ninguno de ustedes Ninguno Ninguno Nació en esta tierra De gracia De oportunidades Para ser infeliz Ninguno de ustedes Nació en esta tierra Para ver a sus hijos Partiendo En busca de oportunidades Ninguno de nosotros Nació en esta tierra Para sacrificar Incluso su vida O la libertad Como la de Juan Aunque lo vale Aunque estamos dispuestos A darla Pero ustedes Nacieron aquí Y nacimos en esta tierra De gracia Para ser felices Para estar llenos De bendiciones Para lograr Nuestro sueño Para seguir adelante Para lograr Un futuro pleno En nuestra tierra Y les digo algo Lo vamos a lograr Con esta esperanza renacida Cuenten Con esta asamblea nacional Cuenten con cada uno De sus diputados Que han echado el resto Sergio Vergara Leonardo Regnol Teixeira Franco Cacela Carlos Paparoni Juan Andrés Mejía Elimar Y Blep Elimar que se casa Felicidades Ven como queda En Venezuela Viviana Luca Nuestro secretario Negar Aquí está también presente Miren Ellos no cobran Hace no sé cuánto tiempo Y aquí siguen Estamos dispuestos A darlo todo Y para terminar Vamos a juramentarnos Todos Como ciudadanos Como venezolanos Levantemos la mano Gracias Juramos Como venezolanos Y venezolanas Defender la constitución Defender las leyes Manifestarnos en todo momento Para rescatar La alegría La felicidad Y los sueños de nuestra gente Los juramos Todos somos ciudadanos Y vamos para adelante Vigentes Fuerza y fe Lo necesitamos Para todos Dios los bendiga ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron Esta noche En este cabildo ciudadano En nombre En nombre De la legítima Y soberana Asamblea Nacional Seguimos En esta ruta Democrática Por el rescate De la constitución Muchísimas gracias Y buenas noches La carpeta La carpeta de asistencia Por favor Para que la traigan Para acá La policía La policía No la movieron La movieron No, pero ¿A qué pire? No la movieron No, pero ¿A qué pire? No la movieron No, pero ¿A qué pire? No, no, no Gracias Gracias. Gracias. El llamado es a reunir las competencias, es a... No es el que usurpa, no es el que usa el poder para asesinar, no es el que usa el poder para secuestrar, no. Los que usamos es el poder para dar ayuda humanitaria, los que usamos es el poder para dar amnistía, los que usamos es el poder... Todos salgamos a las calles en todo el país y que estén muy pendientes a sus diputados, a su frente amplio, a su Congreso Ciudadano, a todo espacio para poder participar de manera masiva y tener mensajes muy claros de la ruta para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones... ¿Qué va a hacer una marcha? ¿Qué va a hacer? Ustedes han visto lo que se espera para el 23 de enero, vieron el Cabildo hoy aquí en Caracas, lo vieron en Valencia, lo vieron en La Guaya, lo vieron en Tácher, lo vieron en Zula, lo vieron en Falcón y es solamente un inicio. Va a haber un gran grito en Venezuela que va a gritar libertad como fue el 23 de enero del 58 y esperemos entonces retomar, reiniciar, reimpulsar una ruta de cambio en Venezuela. ¿Y fueron privados de libertad? ¿La posibilidad de que la Constituyente disuelva el Parlamento como lo volvió a... Bueno, la Constituyente no tiene competencia de ningún... ¿Lo logran hacer? Bueno, no tienen... Bien, eran las declaraciones de Juan Guaidó luego de finalizar este Cabildo abierto que ha sido convocado en diferentes países del país. Hoy fue acá en Baruta, específicamente en Santa Rosa de Lima, donde la población, pues la comunidad, ha decidido apoyar acá a Juan Guaidó, quien asegura que asume las competencias constitucionales que le confieren el artículo 233, 333 y 350. También se conoció que, sobre lo que dijo Nicolás Maduro, que no ostenta el poder Juan Guaidó y que nunca será presidente de la República, él aseguraba que la comunidad internacional lo reconoce y que el pueblo también cuenta con este reconocimiento. También se está esperando que se anuncie cuál será la ruta para esta movilización del próximo 23 de enero. Nosotros vamos a despedir este contacto. Gracias por su sintonía. Recuerden que toda esta información la pueden tener a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Yo soy Ana Rodríguez Brasón y esto es FPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.